¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días para todos y todas. El radicalismo calificó de desopilante las declaraciones de la ministra Monteoliva sobre el llamado narcoescándalo. Se refiere el radicalismo cuando la ministra culpa a los medios y a la ciudadanía por lo que pasa con los policías presos. En Río Cuarto una persona huía de un asalto y lo mataron. Este joven recibió un tiro por la espalda, pedaleó en bicicleta hasta que cayó muerto. No le robaron nada y escaparon. Cristina se realiza hoy un nuevo revalúo médico para determinar su regreso. El fin de semana tuvo un holter, un estudio de holter, para ver su ritmo cardíaco. La copia de Carlos Paz desmintió que piensa realizar un escrache en Buenos Aires durante la fiesta de apertura de temporada. Hay un conflicto entre el intendente y la prestataria luego de la denuncia penal del municipio. Pero la copia dijo no pensamos hacer eso como publica un medio de Carlos Paz. YPF descubrió un nuevo yacimiento de petróleo en Mendoza. Uno de los campos operados por la empresa que tiene 15 millones de barriles y una producción inicial de 500 toneles diarios. El ministro del Interior, que es también de Transporte, Florencio Randazzo, no descartó postularse para presidente. Me anoto en cualquier pelea, dijo. No soy hipócrita como algunos que ya están caminando el país. Un apostador de Harlingham ganó más de 63 millones de pesos en el loto. Acertó los 8 números, que son el 10, el 7, 17, 36, 5, 22, 3 y 8. Al acertar los 8 ganó 63 millones. Y un norteamericano sería condenado a 55 años de prisión por maltratar y torturar a su perro. Los veterinarios que no lo pudieron salvar al animal, lo tuvieron que sacrificar. Porque tenía tantas torturas en el cuerpo, era imposible hacer algo que sirviese para que viviese sin sufrir. Este es el dato, 55 años de prisión podría ser la condena. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bárbaro, impensable. Acá por ejemplo, pegarle al perro así, me cosita, está permitido. Sí, está permitido. Pero así, pegarle al perro así, ¿cuál? No, no maltratar al perro. Bueno, 60 millones de pesos ganó este hombre en el loto. Y corresponde, ¿no es cierto?, por ley, el 1% al agenciero. Con lo cual ganó 500 mil pesos el agenciero. El agenciero. 63 millones, con el descuento de la FIP, que son 30, 35%, y se quedan 42, limpios, un treno. 40 palitos. ¿Le alcanzará? ¿De dónde? ¿Se sabe dónde? De Hurlingham. De Hurlingham o Harlingham, no sé cómo quiere Carlingham. Harlingham, Harlingham, Harlingham. Harlingham queda más lindo. 40 palos pago todo lo que debo. Y con el resto, ¿qué? Con el resto, ¿qué esperas? No, 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 no. Adiós.